El Real Madrid se impuso en el tramo final, un partido emocionantísimo ante el Huesca que empezó marcando en el minuto 2 con ese remate del Cucho Hernández. Aquí es el Real Madrid el que va a empatar el partido con este tanto de Isco Alarcón. Balón atrás lo ponía Brian Díaz. El Huesca pudo poner el 1-2 al filo del descanso con este remate del Chimi Ávila. Se llegaba con empate a 1. Aquí Benzema al descanso. Diego Benzema remataba con la derecha. Intervención de Santa María. El segundo gol iba a llegar aquí en este pase de Gareth Bale. Benzema cabecía y remata Ceballos. Llegaba muy forzado pero le va bien la pierna al centrocampista del Real Madrid. El equipo blanco pudo hacer el tercero en este pase de Odriozola que remata fuera Bale. Pero lo que va a llegar es el empate del Huesca en este balón parado. Centro de Moigómez. Cabezazo de Cheita. El partido llegaba con 2-2 al tramo final. Y en ese tramo final esta jugada acaba en tanto gran gol de Karim Benzema. Ese remate de Rosca ante el que nada puede hacer. Santa María se impuso el Madrid. Real Madrid 3. Huesca 2. El partido llegaba con 2-3 al tramo final.